Bueno, rapidito la información, Nito, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, acaba de producirse un hecho, a ver, no podemos llamarlo linchamiento, pero sí justicia que llegó de la mano de los vecinos. Sí, mirá, ahí en la calle Ascuena, que es la que cruza el puente, vimos que una persona venía persiguiendo a otro pibe en bicicleta, se le tira encima, lo agarra, gritaba que era un delincuente, así que entre todos los vecinos ahí se juntaron, lo agarraron, llegó la policía instantáneamente, porque habían robado una casa de la esquina, así que, bueno, ahí se lo agarró entre toda la gente y se lo esposó la policía, se lo llevó, pero el pibe no fue golpeado ni nada. Pero lo detuvieron los vecinos. Sí, lo detuvieron los vecinos. Había intentado robar una bicicleta ahí en el centro. Se llevaba la bicicleta ahí de la bicicleta de Totem. Correcto. Ahí la había sacado. Pero justo ahí en Ascuena, Gairribadavia, habían robado también una casa. Habían robado una casa, sí. Habían sacado el televisor de ese EI y todo, familia Cortés. Correcto. ¿Y se pudo saber algo de este robo? No, está la policía, ya tiene una averiguación, están haciendo la denuncia y esperamos que entre el curso de la tarde puedan llegar a agarrar a las personas que entraron en eso, que es la segunda vez que entraron. Correcto. Y en este caso el que robó la bicicleta, huía con la bicicleta, fue detenido por los propios vecinos. Sí, 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 fue detenido por los propios vecinos. Y lo agarraron justo ahí. Ahí nomás llegó la policía porque estaba justo en el otro robo. Correcto. No hubo ninguna agresión, los golpes del caer de la bicicleta. No, no, se cayó la bicicleta, por boludo, perdón por la palabra, pero se cayó la bicicleta y nada más. Y el policía vino y les pasó como debe ser, sin brutalidad, sin nada. Así que de eso soy testigo. ¿Hay algún ladrón conocido aquí de la zona o de afuera? No, la verdad que le miré la cara, pero no lo conozco. Muy bien, Nito, gracias. No, por favor. Gracias.